que tenían, era normalmente la gente afroamericana la que formó esta cultura y nada, bueno nosotros hacemos un poco de esto, hacemos un poco de freestyle un poco de trap, de rap, un poco de todo y ahora vos le vas a hablar de la... Bueno, y acá en San Carlos todo lo que es la cultura del hip hop y el rap se empezó a ver más o menos en el 2017, más o menos con las batallas de freestyle y todo eso y hasta el día de hoy siguen las batallas de freestyle y vienen competidores de afuera y de todos lados Y bueno, para presentarnos un poco con el tema de los nombres artísticos Marcos Grusauro es KMB Luciano Viera es Parco RAC y yo soy Cherma y ahora le vamos a tocar unos temitas para que escuchen un poco lo que hacemos y nada, eso ¿Cuántas ratas faltan 100? ¿Cuántas ratas ignoré? ¿Cuántas ratas que nunca conté? Aunque todos me lo sé Mis ojeras dicen que jamás en el anochecer ver a la luna crecer y yo sólo quiero ser y sea Si teуш 30 para salir Y sigo Te quiero como Si te tardes pa' salir Nena no ponte venir Si quieres ponte dormir No es secreto pa' asistir Y no vas a resistir Tu locura pa' mentir Pero da pa' vivir Y yo quiero ser feliz